El grupo de chicos del barrio Almagín que trabaja para su lugar, para su espacio, donde ellos juegan, donde ellos van a jugar al fútbol, por ejemplo, y que lo vieron muy deteriorado y un día se juntaron y empezaron a hacer tareas allí. Pero recibieron un montón de ayuda en un primer momento, pero hoy se sienten decepcionados porque no eran lo que esperaban. Sí, del principio nos ayudaron, nos daban toda la mejor ayuda y ahora lo están decepcionando porque nos traen las peores cosas. Para nosotros es la peor cosa, por lo menos trajeron unas redes todas rotas. Ahí, si uno se va allá, se da cuenta, hay un caminito, está el puente donde pasan los autos y está todo roto ahí. Para nosotros es una vergüenza, hay una toma de pelo lo que lo están haciendo. Nos llevaron tres kilos de pasto para casi todo el previo. Hay un vecino ahí que donó 50 kilos de pasto, nos donó para que desparramemos para el previo, para que quiera escapar pasto. Y a nosotros, ahí nos habían llevado tres kilos de pasto para todo el previo. Una vergüenza para nosotros. ¿Y las redes las tuvieron que sacar porque en realidad no funcionaban? O sea, no era el uso que ustedes le querían dar. Sí, los chicos cuando la vieron, el primero estaba reemocionado cuando dijeron, no, nos traen las redes. Pero después nos dio vergüenza ajena lo que esas redes son tan todas rotas. ¿Y quiénes dijo que le iban a llevar redes y demás? En las secciones de deporte, nosotros pidimos, dijeron que sí, que esperemos un tiempo que no van a hallar pelota y redes. No hallaron la pelota, la pelota está en buenas condiciones, por lo menos. Pero las redes no hicieron esperar tanto tiempo para eso. Ahora por lo menos dijeron, ellos dijeron que nos iban a hallar redes nuevas. Bueno, por lo menos eso fue lo que dijeron ellos. ¿Ustedes se sienten mal por esta situación? Porque me imagino que le pusieron mucho empeño y también muchas ganas y querer mejorar ese espacio, pero bueno, no es lo que lograron. No, no. Al menos con estos materiales que le enviaron. Exactamente, porque por ejemplo las redes, ellos en vez de ponerles unas estacas y jalar más presentables, pusieron palos, piedras, para que quede ahí, para que no se vaya la pelota, ¿no? Y eso para mí es una vergüenza. Hacer algo, porque es una falta de respeto para cualquier persona de cualquier barrio, porque si vas a un barrio a poner cosas, poner cosas, si las pones no importa que estén rotas, pero ponen las cosas bien o traernos cosas buenas para que nos sirvan a nosotros. Tampoco nosotros no las vamos a ir a romper. Nosotros venimos a cuidar las cosas, no a romperlas. ¿Pusieron un alambrado también? Sí, y el alambrado, los palitos eran muy chiquititos y no servían mucho para ese tema. Y los pintábamos, los dejamos presentables lo más posible, pero no eran muy buenos los palos. Con un viento fuerte, ¿se caen? Sí, lo más probable es que se caigan. Y también el alambrado, ya hubo alguien que lo rompió. Bueno, ¿qué queda por hacer entonces? Y ahora queda por hacer el... Por ahora quedan las redes, porque nos prometieron, ya nos dijeron que hoy supuestamente nos van a traer redes nuevas y más pelotas, porque nos trajeron una pelota. Y eso también me enojó mucho. Y también el tema del pasto. También necesitamos más pasto, césped. Yo creería que 50 kilos estaría bien, o más, no sé. Pero a ese predio tendríamos que ver cuánto necesitaríamos y... Porque no hay nada sembrado allí. No, no hay nada sembrado. Hay como un metrito de pasto, después tierra, tierra, pasto, tierra, tierra, pasto. Y eso no creo que sea muy lindo para una placita, ¿no? Y bueno, después del tema de los juegos, lo estuvieron viendo, ¿no? Y igual de los faros, también lo estuvieron viendo. Y no sé si los habrán ido a arreglar. No, acá me dice mi compañero que no. Y no, los juegos en peligro, están todos sueltos. La calesita, yo tengo a mi hermanita. Bueno, la mayoría de los vecinos son todos chiquititos y van todos a jugar. Es un peligro, se van a amacar esa calesita hasta que se desarma. Están todas tartaradas. Fueron un día y la soldaron todo y quedó ahí. Están todas tartaradas. Y la calesita, yo creo que en unos días más ya se va a romper, terminar de romper toda. ¿No iban tensión? No. Le hemos dicho ya cuántas veces han venido y le hemos dicho y no van y no van. Después la hamaca igual. La hamaca se hamaca y se levanta la hamaca. El fierro se levanta para arriba y se sube y baja el fierro. Nosotros le hemos dicho y no van. Es como si no nos harían caso. La vamos y la hicimos y no hay caso que vayan. ¿Cómo ustedes sentís vos? Yo decepcionado porque uno piensa, hace y trata de mejorar el barrio y todo, pero ellos no nos ayudan. En realidad eso es trabajo de ellos, no es trabajo de nosotros. Pero nosotros, para que se vea más lindo, más presentable el barrio y todo, pero ellos no nos ayudan. Nosotros ponemos lo de nosotros, pero ellos no. ¿Y vuelvan a seguir trabajando? Sí, vamos a seguir. Vamos a tratar de, si no ellos no nos quieren ayudar, bueno, vamos a tratar de pedir donación y todo eso para mantener el barrio. Pero en realidad ellos son los que tendrán que ayudarnos porque con los materiales de ellos, porque es trabajo de ellos en realidad.